Bien amigos televidentes, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes compañera, la escuchamos. Buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia de nuestra Nicaragua. Esta Nicaragua siempre bendita, mil veces bendita. Nuestra Nicaragua siempre libre. Nuestra Nicaragua donde nos vamos reuniendo, reencontrando, fortaleciendo la paz, fortaleciendo la tranquilidad, la seguridad y el derecho al trabajo todos los días. Esta Nicaragua que quiere paz y trabaja por la paz y la justicia todos los días. Esta Nicaragua que desde el hogar, la familia, el barrio, la comarca, la comunidad, está reconstruyendo rutas de reconciliación, de encuentro, decíamos, de trabajo y paz. Ese es el mandato que todos tenemos, mandato cristiano. Reunirnos como familia, reencontrarnos como familia nicaragüense, reencontrarnos como familia en cada casa, en cada hogar, reencontrarnos como familia en todas las comarcas, comunidades, barrios, municipios, departamentos de nuestra Nicaragua. En comunicación permanente y en restauración de nuestro espíritu cristiano, nuestro espíritu y nuestra manera de ser generosa y solidaria. Hermanos, hermanas, ayer cuando estábamos en el acto, hermoso acto de conmemoración de los 40 años de la toma del palacio, pensábamos tantas cosas, veíamos los rostros iluminados por la valentía y la alegría de los hermanos y hermanas que acompañaban, acompañaron multitud, miles de miles, esa caminata y las caminatas que se hicieron en todo el país, en amor. Caminata de amor a Nicaragua, caminata de reafirmación de la paz, caminata de orgullo de nuestro país, caminata de agradecimiento a Dios, porque recuperamos la seguridad, la paz, y vamos caminando paso a paso para reconstruirnos como familia y reconstruir la economía que destruyeron, como decía nuestro comandante Daniel, los perversos, los malvados, esos que todo el mundo sabe quiénes son y esos para quienes pedimos justicia por los crímenes cometidos, por las 198 vidas y por todas las pérdidas que han tenido las familias nicaragüenses. Pero bueno, el esfuerzo ahora, la lucha ahora, es para consolidar esta paz tenemos, gracias a Dios, ir adelante, ir adelante y siempre más allá, ir adelante reconstruyéndonos, restaurándonos, reencontrándonos con nosotros mismos, con nuestra capacidad, esa fortaleza espiritual inmensa que tenemos. Y veíamos los rostros, veía el rostro del nietecito del compañero Bismar Martínez, desaparecido del 29 de junio, en Ginotepe. Veía el rostro del niño cuando el comandante lo mencionó, ese niño lloraba. Era su abuelo, muy cercano, ahí estaba también su abuela, la esposa de Bismar. Y cuánto nos conmovió el corazón, ese niño, y como él deben haber muchos más, llorando la ausencia de sus seres queridos. Era en ese momento el ejemplo vivo, el ejemplo vivo del sufrimiento de las familias nicaragüenses. Y cuánto le pedimos a Dios, que le dé consuelo, que le dé alivio, que no sufra. Es imposible no tener dolor, pero que se ocupe de sus estudios, que pueda jugar, que pueda reencontrarse con la dicha de ser niño y de tener el futuro por delante. Le pedimos a Dios que le conceda el don de la alegría y sin perder ese dolor por la ausencia del abuelito y también a la esposa de Bismar y la hija. Por todos ellos pedimos y por todos los que perdieron seres queridos. Le pedimos a Dios todos los días. Ese es el inicio de un proceso de restauración. Decíamos, aceptar el dolor, aceptar el duelo y pedirle a Dios que nos dé consuelo y que nos permite ir adelante, sin olvidar. Sin olvidar. No vamos a olvidar tanto crimen, tanto sufrimiento. No vamos a olvidar ese dolor. No vamos a olvidar. No podemos olvidar. Porque ahora, más que nunca, reconocemos lo que son capaces de hacer los malvados. Es decir, teníamos 11 años de paz. Casi como que habíamos venido dejando atrás el recuerdo de la maldad. Expresándose, causando sufrimiento y dolor así, a nivel masivo. Porque se daban crímenes en zonas montañosas, en zonas recónditas. Sufrió muchos hermanos y hermanas, sufrieron pérdidas. Sufrió nuestro pueblo pérdidas de seres queridos en comarcas, en comunidades, sobre todo en las zonas rurales. Durante estos 11 años, hemos perdido hermanos y hermanas de la Policía Nacional, hermanos y hermanas del Ejército de Nicaragua, hermanos y hermanas de las familias sandinistas, familias y comunidades. Pero bueno, habíamos perdido la memoria ya de una perversidad masiva como la que vimos en estos meses. Y el pueblo clama justicia. El pueblo con dolor clama justicia. Con dolor exige que paguen por sus crímenes a todos los que mataron a estos 198 hermanos. Que paguen por sus crímenes. Y al mismo tiempo, este pueblo digno, fuerte, de espíritu soberano. Digno, repito otra vez, repito perdón, digno heredero de Darío y de Sandino. Se dispone a ir adelante porque hay tanto por hacer. Veníamos también y ellos, los perversos, los malvados, los amargados, los envidiosos, o como dijo alguien ayer, se empeñaron en destruir, creyendo que con eso destruían el alma, el ánimo, la gana de vivir, de trabajar de los nicaragüenses. Ni pudieron, ni podrán. Lo afirmamos categóricamente porque es palabra de Dios con la maldad, con la perversidad. No se va a ninguna parte. Las cosas se hacen. Si yo no estoy de acuerdo con algo o con alguien, no tengo por qué mandar a matar a nadie. Las cosas se hacen de otra manera. Hay formas. Hay formas de dialogar, entendernos y procurar soluciones. Eso son los modelos de búsqueda de consenso en cualquier sociedad. No secuestrar un país, destruir instituciones, destruir viviendas, asesinar hermanos y hermanas, inculpar, además, todo eso hecho para inculpar, para desprestigiar, para calumniar. Esa no es, esa no es manera, y mucho menos conducta propia de cristiano. Aquí dice la Biblia, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Malas expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aburrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Dios es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Repito que Dios está lejos del impío, y oye la oración de los justos. Un pueblo entero que clama justicia. Es oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, eso es lo que veíamos ayer. La luz de tantos ojos ahí reunidos, la luz de todo el pueblo que caminaba en todo el país en conmemoración y compromiso de paz y victoria. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. La principal, fundamental buena nueva es que hemos recuperado la paz, y la vamos a consolidar. La seguridad y la paz, y la vamos a consolidar como parte del compromiso de nuestro jefe de estado, el comandante Daniel, ese compromiso que recoge la voluntad y el mandato de las mayorías, porque Nicaragua quiere paz. La buena nueva es que tenemos un proceso que va consolidando la paz, la seguridad, y el derecho al trabajo en todo el país. Nos han golpeado, lo hemos repetido, sí nos han golpeado, pero no han destruido el alma nicaragüense. Ni pudieron, ni podrán. Ellos, los culpables, ellos, los que asesinaron a 198 nicaragüenses y destruyeron la economía nicaragüense, no podrán, porque hay un pueblo decidido a defender la paz, el derecho al trabajo, a defender la vida, a defender con entendimiento y temor de Dios, que es enseñanza de sabiduría, y a defender la paz y la vida con humildad y con fuerza, con fortaleza. Así estamos, así nos sentimos. Ayer nos sentíamos llenos de buenas nuevas, llenos de vida. Y como decíamos, la principal, la principal noticia buena es que estamos, estamos consolidando la paz. Aunque los puchos amargados se opongan, el pueblo nicaragüense, y ellos lo saben, quiere paz. Quiere paz con dignidad, quiere paz con respeto, quiere paz con procesos de reconciliación y de comunicación construidos desde la familia, el barrio, la comunidad, la comarca, porque es ahí donde se construye la paz. La paz no se decide, las soluciones no se deciden en grandes mesas. Las soluciones se van encontrando, y sobre todo cuando hay que promover comunicación, reconciliación nuevamente, encuentro y espíritu cristiano genuino, espíritu de familia. Eso se va construyendo desde la familia y la comunidad, desde la comarca y el barrio. Así es, ¿cómo vamos fortaleciendo? Reconciliación, comunicación, entendimiento y reconciliación. Y, bueno, compañeros, compañeras, en medio de tanta buena nueva, hoy se celebra 38 años de la Fundación de la Heroica y Gloriosa Juventud Sandinista 19 de Julio. Los muchachos y muchachas de juventud han emitido un pronunciamiento con mucho orgullo, orgullo patrio y orgullo sandinista, jóvenes llenos de amor a Nicaragua, dispuestos al compromiso, al sacrificio, defendiendo la paz. Este 23 de agosto nos reafirmamos, dicen los muchachos, constructores del futuro, herederos del legado de Carlos, de Tomás, caminantes de todos los caminos. Y con la hidalguía de Carlos, la fuerza, la valentía y la firmeza del comandante Daniel, vamos adelante consolidando paz, seguridad, reconciliación, reconciliación, unidad, trabajo y vida buena, todo lo que merecen las familias nicaragüenses. Que viva la juventud sandinista 19 de julio. Que viva la Cruzada Nacional de Alfabetización. Hemos hablado mucho de la alfabetización en estos días. Y nunca es suficiente para recordar esa proeza. Y cada vez que recordamos actos heroicos, nos llenamos de ese heroísmo para seguir construyendo el porvenir convencido, más convencido que nunca, de que la ruta de Nicaragua es la paz, es la reconciliación, es el encuentro, es precisamente el encuentro con la dignidad y el afán de victoria en cristianismo, socialismo, solidaridad y generosidad de todo el pueblo nicaragüense. El día de hoy hemos conocido el acuerdo presidencial, el acuerdo presidencial número 98 a 2018, mediante el cual el presidente de la República, de acuerdo a los artículos 10, número 2, 47 de la ley 872, ley de organización, funciones, carrera y régimen de seguridad social de la Policía Nacional, está facultado para nombrar al director o directora general de la Policía Nacional entre los miembros de la Jefatura Nacional. Y en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, entonces, el presidente de la República acuerda, artículo 1, nombrar al comisionado general Francisco Javier Díaz Madrid, director general de la Policía Nacional, a partir del 5 de septiembre del año 2018, este año, y quedará en posesión de su cargo a partir de esa fecha. El presente acuerdo surte sus efectos a partir de esta fecha, sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta. Este es el acuerdo presidencial número 98 a 2018, que firma nuestro presidente, nombrando al comisionado general Francisco Javier Díaz Madrid, director general de la Policía Nacional. Al comisionado general que sabemos que cumple estrictamente el mandato de nuestro pueblo de preservar la seguridad, la tranquilidad de las familias en todo el país, nuestro abrazo, estoy segura que es el abrazo de centenares de miles de nicaragüenses. Entonces, tenemos también, compañeros, siguiendo con las buenas noticias, hoy, 23 de agosto, llega a Puerto Corinto donación de arroz, son centenares de toneladas de arroz donadas por el hermano pueblo y gobierno de China-Taiwán, que están siendo recibidos para entregar a ENABA y luego convertirlo en merienda escolar, paquetes alimentarios solidarios, etcétera, etcétera. Y el sábado 25 se atiende el barco mercante Marine Princess, de origen ruso, que descargará 33 mil toneladas de trigo. También allí expresamos a los compañeros de la empresa portuaria que trabajan tan eficientemente y a todos los hermanos y hermanas que están recibiendo estos alimentos nuestro reconocimiento. Luego, celebración de fiestas patronales conmemorando a Santa Rosa de Lima, son las fiestas patronales en el municipio de Rosita, Triángulo Minero. Hay un programa intenso y luego también todas las celebraciones populares propias de carreras de cinta, de files hípicos, juegos, actividades deportivas, en fin, ferias, profesiones, todo lo que corresponde a una fiesta tradicional tan importante, Santa Rosa de Lima. Tenemos tres sismos en nuestro territorio, el de mayor magnitud 3.7. Esto es por el tránsito. Ha estado lloviendo, según los compañeros del INETER viene más lluvia, hay una onda tropical que traerá más lluvia. Y bueno, bendición, la lluvia, bendición para nuestros cultivos. Estamos preparados también desde el SINAPRED para atender cualquier emergencia, por ejemplo, en Cárdenas, en Cárdenas, municipio de Rivas, los ríos Zapuay y Cárdenas crecieron y hubo algunos problemas temporales en la circulación vehicular, pero con el apoyo de la alcaldía, a esta hora los niveles de ambos ríos comenzaron a bajar, ya hay paso. Y por la crecida del río Osteonal en la comunidad del mismo nombre, hubo negaciones que fueron atendidas desde San Juan del Sur y Tola. El Coyol ha afectado una comunidad en Tola, el Gigante también, pero son afectaciones, gracias a Dios, menores. Un minero artesanal falleció desgraciadamente en el municipio de Bonanza, soterrado en las minas, 24 años, era de Guaslal y estaba trabajando en la comunidad Ojochal, el Colorado, en la propiedad, dice, de Narciso Iglesia. Los compañeros de SINAPRE, doctor González, nos reporta que está concluyendo un taller sobre manejo de los medios de vida ante situaciones de sequía. Esto es en Madrid, con 36 técnicos de los gobiernos locales del departamento. Y en Granada, inicia el 28 capacitación de técnicos de un sinnúmero de instituciones en manejo de ganado y otros animales domésticos, fueron en situaciones de crisis provocadas por los fenómenos naturales. Fortalecemos así las capacidades del país, seguimos fortaleciendo para prever, mitigar y atender riesgos derivados de la exposición a fenómenos naturales, y así reducir en la medida de lo posible las calamidades, los desastres. Nuestra Policía Nacional continúa desarrollando todas sus tareas. 400 asambleas de seguridad ciudadana se han realizado en los municipios del país hasta este momento. También los bomberos nos reportan 676 actividades de prevención a través de inspecciones que se realizan en mercados, sobre todo y en lugares de concentración de población. INTUR está desarrollando el plan de relanzamiento turístico de los distintos departamentos. Nicaragua siempre linda, o Madrid siempre linda. Hoy es Madrid siempre linda. Trabajando con la comunidad y trabajando para fortalecer todas las posibilidades que tengamos para que la gente se gane la vida y que no lo impidan los malvados. La gente tiene que llevar el pan a la mesa todos los días, que no lo impidan los malvados. Todo el mundo sabe quiénes son. Recuérdenlo. Como decíamos ayer, siempre hay, siempre hay tiempo para arrepentirse de tanta maldad, de tanta perversidad. De tantos sentimientos o de corazón que no palpita como cristiano. Corazón sin amor, desamorado, mal corazón. Arrepintámonos, arrepiéntanse. Que el pueblo quiere paz y trabajo. Reconciliación, trabajo y paz. Tenemos el MEFCA acompañando a familias productoras de café en Tumaladalia, inaugurando beneficios húmedos. En la costa caribe acompañando a 300 pequeños productores de granos básicos. Y en Masaya, festival Masaya siempre linda. Este fin de semana con exposición y feria de productos tradicionales de todo el departamento, así como revistas culturales, pasarelas de moda, promoción de los emprendimientos del sector textil y del sector cuero. Así va adelante Masaya, restaurando el bien, restaurando el trabajo, restaurando entre las familias de Masaya, la comunicación, el entendimiento, la buena fe, el cariño, el respeto. León se prepara y también Matagalpa para celebrar en grande las fiestas en honor a la Virgen de la Merced. Es un país que los católicos hemos consagrado a la Virgen María. Y estamos desde ahora hasta diciembre en una cantidad de celebraciones de las distintas advocaciones de la Virgen María. En León, esta celebración es muy importante. Y también para los pobladores y las familias de Matagalpa, son celebraciones donde se refleja la cultura tradicional religiosa de nuestro pueblo. La devoción, la fe y sobre todo esa capacidad que tenemos las y los nicaragüenses es para ponernos en manos de Dios y los católicos, en manos de nuestra Madre María, pidiendo todo el tiempo que ilumine nuestros corazones, de manera que seamos capaces de sentir cualquier injusticia, que seamos capaces de ser solidarios y que seamos capaces de vivir como hermanos y como familia, recuperando el buen sentido, el buen juicio, recuperando la comunicación entre nosotros desde la familia, la comunidad, la comarca y el barrio. Este es un pueblo de cristianismo, generosidad, socialismo, solidaridad. Este es un pueblo que ya conoció, ya conocemos cómo se puede vivir tranquilos y en paz, trabajando para prosperar y eso es lo que vamos reconstruyendo. Reconciliación a través de la comunicación para vivir, trabajar y prosperar en paz. Tenemos compañeros brotes de dengue en distintos municipios del país, Quezaluaque, Masaya y Carazo, también en Ginotepe y Diriamba. En algunos casos graves se han reportado la mayor afectación entre niños y adolescentes de 2 a 14 años y el Ministerio de Salud tiene un plan especial. Le vamos a pedir a las autoridades del Ministerio de Salud que hagan una presentación, una conferencia de prensa y que expliquen todo lo que se está haciendo en estas comunidades, en las comunidades de La Concha, Masaya, Deón, Quezaluaque, Ginotepe y Diriamba, Carazo, para atender estos brotes que ya dieron como resultado el fallecimiento del niño Erlen José Vallejo Méndez, de 8 años, en el reparto William Fonseca, municipio de León. El niño falleció hoy en la madrugada. Nuestro abrazo solidario a su familia. El segundo falleció por dengue en lo que va del año. Tenemos que hacer, multiplicar, mejor dicho, los esfuerzos para garantizar la protección de las familias en todo el país y más en los lugares donde se presentan los brotes. Hay distintas actividades del Ministerio de Salud que se realizan este día, distintas actividades de encuentros, capacitaciones, talleres, los centros educativos públicos y privados abiertos en un 99.8% en todo el país. Congreso departamental, mejoramiento genético y producción a través de tejidos del cultivo de plátanos con especialistas de China-Taiwán, con 300 productores que están reunidos en la isla de Ometepe. Son plantas de alta calidad genética, con altos rendimientos y libres de plagas y enfermedades. Nuestro abrazo al querido hermano embajador del pueblo y el gobierno de la República de China-Taiwán, Jaime Buque, acompaña en la isla de Ometepe este congreso. Ya tenemos la programación que se está desarrollando de entrega de los paquetes alimentarios en todo el país a las madres o familias de héroes y mártires o de personas con discapacidad extrema y también estamos atendiendo casas de adultos mayores, estamos atendiendo distintos lugares, comunidades eclesiales, centros juveniles, hogar Zacarías Guerra, en fin, hogar Sagrado Corazón, Belén, Bautista, Pajarito Azul, Monseñor Suazo en Somoto, San Francisco de Asís en Sébaco, San Antonio en Ocotal, Santa Lucía en Estelí, San Vicente de Paul en Ginoteca, hermanos mayores, Señor de la Misericordia en Boaco, hermanos mayores en Huigalpa, Chinandega, Francisco Domínguez, Niños Ángeles, Santa Lucía, San Vicente de Paul también en León, Santa Eduvis en Corinto, San Pedro Claver en Masaya, San Antonio en Masaya, La Providencia en Granada, López Carazo en Ríos, Agustín Sánchez en Ginotepe y Horizonte San Marco. Todos estos hogares donde se atiende a adultos mayores o a niños están siendo cubiertos por esta entrega de atención social a las personas altamente vulnerables. Luego tenemos a Almarena con distintas actividades esta semana, mañana vamos a hacer un detalle, la Alcaldía Municipal de San Carlos se prepara para el 58 edición del Torneo Internacional de Pesca Deportiva del sábado real, sábado real y otras especies en competencia, vamos a estar informando más en los próximos días, inicio de obras de agua potable en el Rama, esto es muy importante, con esto se cubre, se mejora el servicio 4.300 familias del Rama y la Esperanza, 10.8 millones de dólares con fondos de nuestro gobierno y del Banco Europeo de Inversión, 18 meses de plazo de ejecución, generando 300 empleos directos y 750 indirectos. Se abastecerá al 100% a la familia del Rama y de la Esperanza, Puerta Esperanza. Gracias a Dios que seguimos adelante con este programa de Derechos Humanos Esenciales. Agua, energía, educación, salud, vida digna, derechos humanos esenciales. Trabajo y paz, derechos humanos esenciales. Luego, tenemos también la comunidad La Laguna, Talniste y Tope San Pedro, el municipio de San José de Los Remates en Buaco, inauguración de energía eléctrica para 300 habitantes de 60 casas, 5.244.300 córdobas de inversión, comunica el compañero Salvador Mancel. Así estamos, compañeros, compañeras, trabajando duro, con mucha esperanza. Esa luz, esa luz que de los ojos de las familias nicaragüenses reunidas ayer en todo el país, celebrándonos, dándole gracias a Dios por la paz, esa luz, esa luz, es la luz que ilumina este país. Es la luz de Dios, es la luz de la familia, es la luz del buen corazón, es la luz que todos estamos reconociendo en nuestra Nicaragua. La luz de Dios, la luz del buen corazón, es la mano de Dios que moviliza más victorias del bien común en nuestra Nicaragua. De verdad, esa luz de los ojos, esas sonrisas de los niños, esa alegría que nos fortalece a todos, no es más que la expresión de la presencia de Dios y de Cristo Jesús en nuestra Nicaragua, fortaleciendo los caminos de amor, de entendimiento, de concordia, de paz y de trabajo, de reconciliación. Para un pueblo digno, un pueblo soberano, un pueblo que se respeta y se hace respetar, un pueblo que quiere, que quiere, que ama, ama la vida, un pueblo que quiere desterrar el odio para siempre. Y para eso vamos a trabajar todos juntos, para desterrar el odio y decretar que el odio se ha desterrado en nuestro país porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Y el prójimo es Dios y tenemos que querernos, entendernos, respetarnos y desterrar la perversidad y el odio que tanto daño quiso instalar, instaló en estos meses en Nicaragua. Nos vamos reponiendo con la fuerza que Dios nos ha dado y vamos adelante. A algunos les extraña que uno hable de Jesús. Ayer me contaban que alguien comentaba con extrañeza o como extravagancia de uno el mencionar a Cristo Jesús. Así es la vida y así son los que creen vivir en un mundo de progreso. Nosotros vivimos en un mundo que quiere, a pesar de la injusticia, prosperar y progresar. Pero vivimos aquí afianzando y afirmando la fe. Y somos hijos de Dios y lo repetimos y lo decimos con mucho orgullo. Y nos enorgullece citar la palabra de Dios y nos enorgullece enormemente confesarnos y decirnos, afirmarnos creyentes, cristianos. En el caso de nosotros los católicos, devotos de la Virgen María e invocarlos todos los días y ponernos en sus manos y poner en sus manos nuestra patria que es de todos. Y pedir, no cansarnos nunca de pedir que vuelva la cordura, que se instalen los buenos sentimientos, el buen corazón, que crezca el sentido de pertenencia a esta Nicaragua digna y soberana. Que crezca ese sentido de pertenencia en todos y que Dios nos siga guiando, nos siga conduciendo. Y con mucho orgullo de decirnos gente de fe, de reconocernos gente de fe. Sin ninguna extravalancia, es parte de nuestra cultura. Desde chiquitos nos hemos encomendado a Dios. Si Dios quiere, es frecuente en nuestras expresiones, si Dios quiere, en Dios confío, hasta las monedas en todas partes del mundo hablan de Dios. Pero hay quienes creen que no tenemos derecho a hablar de Dios o de Jesús, dicen. Y lo mencionan como si fuera locura o extravagancia. Bueno, cosa de cada uno. Nosotros somos creyentes, nosotros somos un pueblo de fe, somos personas de fe, somos familias de fe. Y desde esa fe proclamamos que el plan de Dios para Nicaragua, porque tenemos confianza y sabemos que Dios cumple, que Dios cumple, que Dios es justo. Que el plan de Dios para Nicaragua es el reencuentro, es la reconciliación, es el bien común, es la vida buena, con trabajo y paz, con perspectiva de prosperidad, la vida con alegría, con felicidad, que es lo que todos queremos en nuestra Nicaragua. Gran cariño a los jóvenes que celebran hoy 38 años de haber fundado su organización, gran cariño a todos los alfabetizadores de todos los tiempos y a los alfabetizandos que son maestros, que tanto nos enseñaron. Y gran cariño a todas las familias nicaragüenses comprometidos como estamos en consolidar paz, reconciliación, comunicación desde la comunidad y mucho, mucho bienestar en un proceso de reconstrucción de la economía que nos destruyeron, pero sobre todo de restauración del alma buena de nuestra Nicaragua. Muchas gracias. Y el abrazo a nuestro presidente, el comandante Daniel, para todos, para todas, para cada uno. Gracias.